México. ¿Qué va a poder hacer el pobrecito de Trainín? Y nos comentan esto. Es verdad, Nicky Nicole experimentaba más, aunque no necesariamente consumó lo que hace. Canta bien, incluso acústico. ¿Hay algo que esa mujer no haga bien? Hola, hijo de perra. Hola, es muy bienvenido. Chingas a tu madre. Haz respeto, por favor. Óyeme. Cuidado con su boquita. Aquí hay unos comentarios de corrido. Pero bienvenido en el stream. Pásale lo abarrido. Andamos echando chismecito. Doy un clic y ya está.